Si tienes energía prepago o energía recargable de ESA, recuerda que debes actualizar tu medidor. Uno de nuestros usuarios nos dice cómo hacerlo. El procedimiento para hacer la actualización del medidor es muy fácil. Entramos a la página oficial de la ESA, en el cual encontramos la columna actualizar medidor. Entramos ahí, digitamos los datos, el número del medidor y nos va a arrojar dos pines, en el cual los digitamos en el medidor y automáticamente queda actualizado. Actualizar tu medidor es esencial para que continúes disfrutando del servicio sin interrupciones. El proceso fue muy fácil, no tuvo ningún costo y cualquier persona lo puede realizar. Tienes hasta el 24 de noviembre a las 8.15 de la noche para actualizar tu medidor de energía prepago o energía recargable. Si tienes pines o códigos de recarga que aún no has utilizado, ingrésalos a tu medidor antes de realizar el proceso de actualización. Para más información, comunícate con nosotros a la línea 018-097-1903 o al WhatsApp 318-833-9191. ESA Grupo EPM